Bueno, vamos a ver ahora cómo, si ya hemos incluido calificaciones en el cuaderno, podemos ver el resumen de las mismas de todo nuestro alumnado. Iríamos al menú, las tres rayitas que tenemos a la derecha, y dentro del cuaderno de clase nos iríamos a la opción resumen del cuaderno. Elegiríamos el grupo, el curso, materia y todos los parámetros que aquí nos pide, le daríamos a continuar, y nos aparece el listado de clases. Al lado del listado de clases nos aparecen las faltas tanto injustificadas, justificadas o retrasos, nos aparece la actitud, si hemos configurado que vamos a trabajarla o que vamos a marcarla durante el curso, y nos aparece el número de cara sonriente o el número de cara triste que hemos marcado en cada uno de los alumnos y alumnas de la clase. Y luego nos aparece la nota de cada una de las actividades evaluables. En el caso de que veáis algunas como 7,38 que nos aparece aquí, esto es porque dentro de esta actividad, de la actividad maqueta que tenemos aquí indicada, hemos incluido alguna calificación en varios momentos a lo largo del trimestre, en varios días. Entonces, como tenemos configurada que la evaluación sea aritmética, el cuaderno nos calcula la nota media de todas las calificaciones que hayamos incluido. Si tuviéramos evaluación continua en la configuración que se hace en SenecaWeb, no en la aplicación, pues si tuviéramos evaluación continua nos debería aparecer la última nota que hayamos marcado al alumno dentro de esa actividad evaluable. Esta media nos sirve un poco de referencia para que veamos toda la evaluación del alumnado. No nos aparece una propuesta de nota y por tanto no nos aparece el ajuste para llevarlo a la evaluación porque en el cuaderno, en la aplicación, no vincula todavía con el módulo de competencia. Entonces, no nos aparece la ponderación de los indicadores o los criterios que hayamos marcado en este módulo por competencia. Sí nos aparecería la ponderación de los distintos instrumentos, pero como no es el formato en el que evaluamos, realizamos una evaluación criterial, no ponderando los instrumentos, pues no nos aparece la propuesta todavía. Es una de las mejoras que está pendiente de implementar en la aplicación y que esperamos ver a lo largo de este curso.